Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal, la cosecha. Gloria a Dios. Vamos a hablar de ofrendas. Las ofrendas son voluntarias. Gracias. Algunos traen votos de recibimiento porque han hecho un voto y han recibido el milagro de Dios y están traiendo su voto. Así marcha la Iglesia. Y con estas ofrendas se hace en otros locales y se sigue predicando el Evangelio, se sigue predicando. Ahora estamos trabajando en Pisco. En Pisco estamos formando una Iglesia y también está la emisora de Cadena de la División. Gracias, Señor. Y también haciendo local para la Iglesia Pentecostal, la cosecha. Amén. Un local similar a este. Cinco, ¿cómo se llama? Cinco alumnas. ¿Por qué están cinco alumnas? Porque la columna está arriba. Ahí están así. Aleluya. Y acá se ha hecho. Esto es la baldosa. Ni se ven los fierros arriba. ¿Qué me ven? ¿Está bonito el local o no? Claro que está bonito. Aleluya. Este local no lo encuentra en ningún, ni en el Perú, ni en ningún país un local así. Encuentra locales, pero con sus columnas. Así sin columnas no lo encuentro. ¿Qué me ven? Cuarenta de ancho, pero no tiene columna. De fondo tiene cien. Y tampoco tiene columna. ¿Quién me ven? Aleluya. Es como la casa de Dios en la casa de David. Esa sí tiene columnas. Pero puerta no tiene. Hay varias habitaciones adentro, pero no tiene puerta. Ninguna puerta. Ni el lugar donde descansaba el rey. Nada. Eso refleja lo que va a estar en el cielo. En el cielo también va a habitar una casa celestial hecha por nuestro Padre que está en los cielos. Y en esa casa, o las casas que va a haber, no van a tener puertas. Por si acaso. ¿Ya? No van a haber puertas. Porque ahí no van a ir ladrones. Si usted era ladrón y se arrepiente, entrega su vida a Cristo y deja de robar, usted se va para arriba. Y arriba van hasta las puertas abiertas. Y no van a haber ladrones. ¿Ya su nombre? ¿Usted cree que al Señor se le pase por ahí a alguno? No. A Señor no se le pasa nada. Lo va a consumir. Si quiere entrar a un ladrón, lo va a consumir. Así, es así. Que viva. Es como decir, lo va a colar. Usted hace así un... Algún potaje. Vamos a poner una avena. A usted no le gusta comer mucho esas cositas de la avena. Entonces la cuela. O solamente la avena colada se la toma. Aleluya. Para hacerle un ejemplo. El pecado para arriba no va a ir. Aquí tenemos que dejar el pecado. Arrepentirnos. Demostrar que somos actos para entrar a la vida eterna. Aquí a mí me ven. Ya. Pausa las ofrendas. ¿Quién podría ser una ofrenda a voluntad de 50 soles?